Este es un riñón transparente creado por investigadores en Munich. Y los científicos dicen que la tecnología subyacente podría allanar el camino para imprimir partes corporales tridimensionales para trasplantes. Somos los únicos en el mundo con la tecnología que crea un órgano humano completo, transparente, y los escanea con un láser en una solución celular singular. Eso significa que sabemos, en un órgano humano, dónde se encuentra cada célula. Y luego podemos replicar lo mismo usando la tecnología de bioimpresión 3D y se vuelve realmente como un órgano. Por lo tanto, creo que estamos mucho más cerca de generar un órgano humano. Ertug dice que hasta ahora los órganos impresos en 3D carecían de estructuras celulares detalladas porque se basaban en imágenes de tomografía computarizada. Pero estos investigadores utilizan una solución para hacer que el órgano sea transparente antes de escanearlo. También podemos ver el tratamiento. Si hay un medicamento que se supone que trata el cáncer, debería matarlo, ¿verdad? Lo sé ahora porque podemos ver los medicamentos. Son medicamentos y si están o no justo encima de la célula cancerosa. El equipo planea comenzar creando un páncreas bioimpreso en los próximos dos o tres años. Los investigadores primero harán una prueba para ver si pueden sobrevivir con los órganos bioimpresos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.